Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi existencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Y soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más Yo no sé si tenga amor en la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No sé si tenga amor en la eternidad No sé si tenga amor en la eternidad No pretendo ser tu dueña No soy nada yo no tengo vanidad No sé si tenga amor en la eternidad No sé si tenga amor en la eternidad Tu llevarás无ión Sabor a mí 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 Gracias por ver el video.